Se trata de un tipo de leyenda, porque el exceso rural a veces es imparable como un tipo de superstición que pese a conocer el efecto con naturales, hoy vemos en inglés, es presentado como hecho real, sucedidos en la actualidad, algunas partes de hecho reales, pero hoy han sido desagregados y todos los llamados organizados, como es ficticio. Se trata de un tipo de cosas electrónicos o medios de comunicación, como prensa, radio, televisión, o no es verdad, suele tener una tasa de fondos oscuros. Gracias.